Un hombre que se movilizaba en un bus adscrito a la empresa Bellanita por el sector de Villalinda fue asesinado con un arma de fuego por otro hombre que abordó el mismo vehículo del servicio público unas cuadras atrás. Según la información revelada por la policía, una vez cometido el crimen, el homicidio amenazó al conductor para que siguiera la ruta, pero al llegar al sector de San Gabriel abandonó el bus y huyó en una motocicleta que lo estaba esperando. En medio del susto, el conductor se desplazó hasta la estación de servicio Bellanita, donde el CTI realizó el levantamiento del cadáver, cuya identidad se desconoce hasta el momento.